Música En la necesidad de contar con la protección de Dios ante todas nuestras acciones, invitamos al presbítero... Se incorpora al acto el coordinador provincial del Ministerio de Desarrollo Social, el contador Bruno Zipolini. Ahora invitamos al doctor Luis Daniel Merele a que dirija unas palabras a los presentes. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video